Lindo para ver, nos vamos al cine. Esto también se estrena hoy en la ciudad de Buenos Aires y también en otras ciudades de la Argentina. Estamos hablando de películas como Metallica Through the Never. Sí, por supuesto, antes de que lleguen a la Antártida, mira vos, Metallica, para los fanáticos de Metallica, una historia que involucra 94 minutos a pura adrenalina porque hay una misión, la de este joven asistente fanático que tendrá que encontrar un objeto perdido, se pierde un camión también, bueno, y todo eso se ensambla con las mejores canciones de Metallica. Para los fanáticos es una experiencia absolutamente imperdible porque se ve en 3D, es como estar allí, más de 60 horas de grabación, 24 cámaras, un material hecho específicamente para esta ocasión, Metallica Through the Never. Acá nos vamos a Lluvia de Hamburguesas 2, es la película que dirigen Chris Perrne y Cody Cameron y que nos muestra lo que pasó con Flint, loco, Flint Lockwood y sus invenciones, su felicidad con Sam Sparks, parece que la máquina revivió y las comiditas se hicieron monstruos y a partir de allí se da una búsqueda para, por supuesto, salvar a todo el mundo, está el padre ahí con unas vivencias espectaculares, son personajes ya queridos y apreciados por los chicos con muy buen diseño y desarrollo visual. Hablando de diseño y desarrollo visual, miren esas estatuas vivientes, esto es lo que proponen las brujas Alex de la Iglesia, desmesura 100%, delirio y un derroche de inteligencia al servicio de la imagen, en este caso un grupo de estatuas vivientes que cometen un atraco, hay un niño en el medio del niño, muy santo no es, pero bueno, allá van ellos en el escape, la ex mujer de uno que pretende encontrar al niño en el medio, aparecen las brujas, ahí estaban, sí, las de su garra murdi, existieron, es un caso real, no es lo que pasa allí, bueno, existieron las brujas que no son las de Salem sino que son las de ese lugar. Impresionante la película de Alex de la Iglesia, peliculón, peliculón. Y acá tenemos Cuestión de Tiempo, una comedia romántica pero con tintas también de ciencia ficción con el señor Richard Curtis quien está dirigiendo y despidiéndose un poco de la dirección, dice que solamente se va a dedicar a hacer guiones, ¿no? Hombre de Notting Hill, de Cuatro Boas y el Funeral, etcétera, etcétera, una historia que tiene que ver con un muchachito que puede viajar a través del tiempo, cosa que pasa también entre su familia, él a los 21 años es anoticiado de esta situación y habrá algunos sucesos que se podrán modificar, otros no, todo en pos del amor. Y acá cerramos con The Iceman, una buena película que llega con la dirección de Ariel Broman, basada en hechos reales, bueno, en los hechos reales, en tanto el tipo era bastante mitoma, no estamos hablando de Richard Kuklinski, un hombre de doble vida que por un lado era un padre ejemplar pero que también era un asesino a sueldo vinculado a la mafia en los Estados Unidos, que se adjudicó más de los asesinatos que hizo, más de los asesinatos que cometió, muy particular historia con James Franco, Chris Evans, Winona Ryder y Michael Shannon ahí protagonizando The Iceman. I'm good at what I do. What about leaving a witness?